Riego Equipos Zulia, todo en plantas eléctricas y bombas para riego, presenta este toque deportivo. Los jugadores del cuadro Hernán Pérez y Adrián Sánchez tuvieron el mejor rendimiento durante la semana del 9 al 15 de junio entre los peloteros reserva del equipo zuliano en ligas menores. Pérez ligó 12 imparables en 25 turnos con promedio de 480 en el equipo Toledo Mothens, filial AAA de los Tigres de Detroit. Además anotó 8 carreras, remolcó 6 y dio 5 dobles en la semana. El aragüeño tiene en el mes de junio haberaje de 396, producto de 21 incogibles en 13 juegos disputados que le han permitido elevar su producción en la temporada a 280. En AA, Adrián Sánchez se fue de 22-9, 410, como antesalista del equipo senadores de Harrisburg, sucursal de los nacionales de Washington. El maravino pisó el home en 8 ocasiones y empujó 3. Sánchez, quien comenzó la temporada en clase A fuerte, deja promedio de 260 en la categoría AA luego de 29 partidos disputados.